Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Kiko Rivera comenzaba esta semana compartiendo en sus redes una foto y un mensaje en la que analizaba los pasos que ha estado dando y que va a dar desde la muerte de su abuela y con el reencuentro con su madre, Encantora. Él decía así, se acaba el fin de semana y empezamos el lunes con energía. Retomo mi vida, ha comenzado diciendo. Y luego ha dicho, no he salido de casa porque necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones, no sé si serán correctas o no, pero son mías y nada más que mías, decía. Esto también, ya sabemos que estas decisiones, una de ellas ha sido que no ha asistido a la boda de su prima Anabela que se celebraba el pasado viernes en la Isla de la Graciosa. En aquel momento, pues Kiko había dicho que era que estaba con cero ganas y destrozado de cuerpo y alma y que por eso no iba a ir a la boda de su prima. Luego, más tarde, hemos averiguado que si no ha querido tampoco ir y por lo que también ha dejado de seguir en redes sociales a su prima ha sido porque se ha enterado de que ha podido hacerle un posible engaño, de que no quería que hiciera las paces con su madre y le había impedido de que fuera y quitarle las ganas de ir a Cantora, cosa que según su madre no era así y que tenía muchas ganas de que fuera y bueno, que ha sido, pues se ve una buena decisión de ir a abrazar a su madre y quizá tener un encuentro, cosa que para Anabel Pantoja decía que no, que no lo iban a recibir y que no era bien recibido y que ya no era de la familia. Bueno, eso le preguntaban también, como ya sabemos, a Anabel Pantoja y decía que le extrañaba que porque había dejado su primo de seguirle en redes sociales que también decían que lo había hecho con su hermana Isa Pantoja pero si lo había hecho, pues ha vuelto a retomarlo porque hoy volvía a seguir a su hermana en las redes entonces, o sea, su hermana sí que no hay ningún problema pero con Anabel Pantoja de momento estaba ahí Anabel se quejaba diciendo pues que ni siquiera le había escrito después de para decirle ni qué guapa ibas que ella pues que no podía hacer más porque el día de la boda, después de todo lo que había pasado esa semana pues cuando se levantó por la mañana y llamó a Kiko e Irene pues para decirles que les quería y que les iba a echar de menos pues que no tuvo ninguna respuesta también sabemos pues que Isa Pantoja sí que fue a la boda de Anabel y que le escribió pues una bonita declaración que hizo ahí a ella diciéndole que ella fue a Cantora pues a apoyar a su madre y que ahora estaba ahí pues para apoyar a su prima porque entendía que esto tenía que ser así, ¿no? También tuvo pues un papel importante en la celebración igual que su hijo Alberto que Anabel lo adora y que fue el que entró con la novia y bueno, Kiko también le dedicaba pues unas bonitas palabras a su mujer que le decía, como volvió para estar con él pues le decía gracias por estar conmigo en estos momentos eres lo mejor que tengo en mi vida nunca te soltaré de la mano eres mi compañera de viaje en esta aventura llamada vida te amo publicaba también se ha volcado pues en su nueva canción de Te Extraño y en la promoción de los premios Radioli que el próximo 29 de octubre pues estará presente en esos premios en Sevilla y que también pues es por primera vez, ¿no? asistiendo a la gala y además actuando ha anunciado bueno, ¿qué opináis amigas y amigos? dejadme en los comentarios y bueno, todo va para adelante os espero en un nuevo vídeo y hasta pronto, un saludo chau chau